Bueno, nosotros básicamente nos enfocamos después del talento en la mentalidad del joven. Aquí pasan muchos jóvenes al año, aquí se ven los éxitos de que uno filma 10, 15, pero es un trabajo que uno no ve 10, 15, uno ve 40, 50 muchachos, para uno poder perfilar lo que es el grupo. Las cosas son de valor, el joven tiene que tener palabras, disciplina y educación. Si no hay esas tres cosas, no hay manera. Pero pasan en la vida un ratito y siguen en el equilibrio. Bendiciones mi gente, en este momento le damos gracias al Todo Poderoso, que nos permite llegar a ustedes, gracias a este canal, Jesús con nosotros. Y en este momento tenemos un documental, una pequeña entrevista, conversatorio, con una persona conocida en el béisbol, una persona que todo el mundo sigue y quisiera conocer. Y en esta hora le damos la bienvenida a este canal, a una persona llamada Mejía. Bendiciones mi hermano. Muchas gracias por la invitación a su canal, también visto en las redes sociales, y que están haciendo muy buen trabajo, para lo que es el tema del béisbol, y el deporte en sí, en la República Dominicana. ¿Cómo se siente usted con el proyecto que lleva? Bueno, esto es un proyecto muy sacrificado, trabajado de cero. O sea, nosotros básicamente lo enfocamos en lo que es tratar de tener la mejor relaciones con la joventud, con los muchachos que llegan aquí. Entre nosotros los entrenadores también nos mantenemos lo que es leal, y siempre hemos estado buscando lo que es el camino de lo mejor para los niños. Ok, ha sido fuerte. Yo sé que usted es un hombre que ha venido de abajo. Cuéntanos parte de lo que es, de lo que ha sido una experiencia dura en su momento más baja. Bueno, básicamente, cuando yo me inicio, en el año 2012, finales, me acuerdo en octubre de 2012, inicio de los inicios, en los trinitarios. Me acuerdo en los trinitarios, ahí comienzo con lanzadores. Eso era lo que había en ese momento, y eso es lo que yo me enfoqué. Ya por el año 2014, trato de subir un poquito, de innovar a la innovación con lo que es jugadores de posición, hasta la fecha. Ok. ¿Y le ha dado resultados? Claro, claro. Nosotros, gracias a Dios, todos los años tenemos compromisos con muchas organizaciones. Nosotros, en el año 2017, 16 fue nuestro gran año, que iniciamos con ocho firmes de julio 12 ese año. Eso es aparte de los jugadores que uno puede firmar elegibles y eso. Ya para el 17, el 18 y el 19, fueron firmas así mismo como el año, el 17, el 18 y el 19 jugadores. Ya para el año 2020, tuvimos un año por encima del año, firmamos 21 jugadores. Entre otros, el 2021 va a ser un año también que va a ser muy sustancial para nosotros, 22, 23, si Dios quiere, ¿por qué no 24, 25? Señores, mientras estamos hablando, ustedes van ahí viendo los videos de la academia que este hombre, bajo un esfuerzo, bajo un sacrificio, ha podido construir, bajo un sueño, porque yo sé que ha sido un sueño para él. Una pregunta más, ¿de dónde sale su mentalidad? Porque la mentalidad que usted tiene es de ofrecer a la MLB un material único, o sea, un producto que la gente entienda de que tiene calidad. ¿De dónde sale esa mentalidad? Bueno, nosotros básicamente nos enfocamos, después del talento, en la mentalidad del joven. Ok. Aquí pasan muchos jóvenes al año, aquí se ven los éxitos de que uno firma 10, 15, pero es un trabajo que uno no ve 10, 15, no ve 40, 50 muchachos, para uno poder perfilar lo que es el grupo. El grupo que se va a quedar y que uno pueda hacer trabajo de lo que es lograr el éxito mío, o sea, firmar a los jugadores. Pero nosotros nos hemos enfocado en la seriedad, tener la palabra, tener la palabra tanto por la familia, con los equipos, con los niños, mantener educación con ellos, o sea, ser amigo del jugador. Ok. Eso es lo que es nuestro, nuestro, parte del éxito, o sea, tratar de tener una relación muy estrecha. O sea, yo con ellos soy como si fuera un papá, o sea, cada muchacho que vea esta entrevista que sabe qué ha pasado por nuestra academia, que ya hoy están en profesional, saben que lo que estoy diciendo es verdad, que nosotros somos más que amigos. O sea, yo ofrezco mucho más de lo que la gente ve. Y muchos entrenadores lo saben, muchos niños también. Cabe destacar que ahorita tuve la oportunidad de compartir con algunos jugadores de esta academia y lo primero que me dijeron fue, dame un consejo. O sea, algo para yo avanzar, para yo crecer. Tienen la mente muy abierta y eso es por lo que se consume aquí. O sea, nadie va a estar dando lo que no consume, lo que no tiene. Y ellos tienen una habilidad de poder preguntar cosas para seguir desarrollando. O sea, se mantienen con hambre constante. ¿A qué se debe eso? Bueno, lo básico ahí es que yo le digo a ellos las cosas fuera del terreno y ya en el profesionalismo. O sea, cómo tienen que hacer las cosas. Cuando un muchacho mío sale a una academia, es muy difícil. Hoy en día, como están las cosas y la juventud, que tengan que decirle a ellos como que hicieron cosas mal hechas. Eso es muy difícil porque es que yo siempre estoy arriba el día a día. Muchas veces se ponen guapos porque uno es diario, 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 consejo y hablando. Nosotros gastamos mucho tiempo y muchas horas enfocados en esa parte del muchacho. En lo que es, qué va a pasar, quién tú eres, quién tú vas a ser. Qué va a pasar después de la carrera de play ball. Me pongo como ejemplo. Yo fui profesional un ratito, cinco años. Y mira dónde yo estoy. O sea, esta es mi grande liga. Mi grande liga es esta parte de tratar de ayudar tantos jugadores como familias. Nuestros muchachos tienen eso por cultura y educación. Cuando llegan a una academia dicen, pero ven acá, ¿verdad? Lo que el señor Mejía me decía era lo que se está viviendo aquí hoy día a día. ¿A quién usted entiende que debe darle gracia por lo que está pasando en su vida hoy en día? Bueno, en primer lugar a mis padres. Por la formación, o sea, siempre es lo mismo que yo transmito a los muchachos por lo que transmitieron hacia mí. Que las cosas son de valor. El joven tiene que tener palabras, disciplina y educación. Si no hay esas tres cosas, no hay manera. Pasan en la vida un ratito y siguen en el declive. Mencióname cinco jugadores que han sido superestrellas y que están en grandes ligas de lo que usted ha firmado. Bueno, actualmente como tenemos poco tiempo, tenemos ahora, ahora tenemos a lo que es los grandes ligas que están ahora, que suben, que bajan. Cristian Javier, de los Santos de Houston, que fue el primer grandes liga. Detrás siguió David García. y por coincidencia mañana debuta Luis Romero con Ferrol que es un pinche cubano que firmamos en el año 2017 con los Atléticos de Oakland han sido los muchachos que están ahora en más nivel ayer también en lo que es la selección del draft de la liga de invierno tuvimos el privilegio de que seleccionaron 5 jugadores de nuestra academia entre ellos data Eddie G de los piratas de Pisco que está jugando a nivel de la clase A media este joven Michel Miliano que está con los piratas también Juan Teng que está con los marineros Alberto Rodríguez, un outfield que también ha sido un tipo que se ha sabido manejar está en la clase A también con Ciave Debrick Carrasco también con los otros de Houston y entre otros que hay mucho por ahí, mucho talento para muchos años Ok, ¿qué sigue para esta gran academia? que creo que Dios ha sido parte de lo que ha sido el crecimiento de su vida de su proyecto, ¿qué sigue para usted? ¿cuáles son las metas a seguir? ¿qué usted quiere seguir logrando? Nuestra meta es seguir hasta que estemos viejitos, trabajando para la juventud y que los niños aquí tienen una casa siempre y cuando tengan disciplina y talento aquí tienen una casa tratar de firmar todos los años por encima de 7, 8, 10 jugadores esa es la meta mía, cada año enfocado, enfocado Ok, ya por último, me gustaría que usted nos le dé un consejo a esos seguidores del canal que siempre están atentos, siempre están buscando un consejo, siempre quieren avanzar, crecer Bueno, yo particularmente soy seguidor de la plataforma de ustedes y ustedes tienen muy buena, muy buen ranking que sigan, que aquí se educan aquí los principales que hablan de Dios ante todos que eso es lo que hay que tener en el corazón primero y luego el mandato de los padres y mucha disciplina sigan el canal que aquí hay muchas cosas educativas a nivel de lo que es béisbol Gracias por esta oportunidad, doctor Nadal Gracias a ti, hermano Bendiciones Amén Amén